Muy buenas y bienvenidos mis queridos Ghosts de nuevo Hoy a un pequeño vídeo donde os dejo el link en la descripción de las notas del parche Que van para largo Mirad Y sigue y sigue y sigue y sigue y flipa flipa ¿Vale? Eh, nos llevaría horas y horas leerlas todas Y bueno, más que nada el tamaño de la descarga va a ser de 8 gigas Ya sabemos que se va a implementar el lunes a las 9 de la hora UTC Hora UTC, ¿vale? Os hago una explicación Ahora mismo en la UTC Una comparación, quiero decir, de las horas ¿Vale? Si a las 7 sería... El tiempo UTC es una hora menos que en España Entonces sería a las 8 de la mañana en todas las plataformas ¿Vale? O sea... 9 de noviembre Lunes 8 de la mañana hora española Pondrán el parche Con todo el nuevo contenido ya Si, si, si Con la isla golem nueva Seguramente ese mismo día la jugaremos En máxima dificultad O lo intentaremos, al menos Las nuevas misiones Poder hacerlo en solitario Las nuevas armas Poder conseguir muy bien de recompensas Y hacer muy bien de misiones en la isla golem en solitario Mejora del mapa Como podemos ver aquí Posibilidad de Esperar con las granadas ¿Vale? Cocinarlas, que se llama Para poder lanzarlas y que exploten antes Los enemigos recargarán Con lo cual tú podrás utilizar Tácticas de aproximamiento O de reacción en esos momentos Mejorar el daño de sigilo Ya lo sabéis La destrucción de los drones Para que no se vayan volando Y exploten en un lado Y avisen a todo el mundo Caerán horizontalmente también Los enemigos ¿Vale? Se vuelven Más listos Digamos Y más reactivos Y Pero mejor organizados Para que te permitan jugar De una manera Más fluida Poder poner a los terminators Poder poner a la tienda de rebelda De Poner poner a los rebeldes Venta masiva de recursos En la tienda de María Desmantelamiento de armas en grupo Venta de armas en grupo Todo mejorado Rodar artículos con hasta nueve gadgets Mucho más fácil usarla Lo veremos todo A partir del lunes en directito Una pasada Mirad los vídeos de ayer Donde os puse el vídeo ¿Vale? Si queréis al final Cuando nos despidamos Os lo pongo también Para los que lo hayan visto Ya no Ya pueden Cerrar el vídeo Y para los que no habéis visto Podéis quedaros hasta el final Una pasada ¿Vale? Nueva dificultad en la raid Dos nuevas dificultades La fácil y la hardcore Con nuevas recompensas Títulos de matarreyes Y mucho más Nuevas armas Armas exclusivas de la raid Nuevos artículos en la tienda de María Recordad Siempre Visitar la tienda de María Lo primero Con las nuevas expansiones Tenemos nuevos emblemas Nuevos parches Nuevos artículos La FLIR NIX7 Mirad siempre las recetas También las Esto de De armas Bueno, bueno, bueno Nuevas recompensas En incursiones ¿Vale? Todo esto en misiones Todo esto en cofres Empuñadura vertical Táctica Empuñadura Agafas Máscara Revisión Guantes Marco MK17 Tabor Stone M4 Rodillera Chaleco Paquete Alcance Bueno, bueno, bueno Recompensas exclusivas La M62 Cerberus Que os enseñé el otro día Brutal La Cuántico La Gárgola La Vala Pistola Val Revisar los vídeos de ayer Para verlas en más detenimiento Una pasada de todo Quería más Yo sí Yo hubiera querido más aún Pero eso es exigente Pero en el futuro Atentitos al canal ¿Vale? Objetos desbloqueados de clase Ahora han puesto Moviendo las recompensas Que estaban en la raid Ahora las puedes conseguir Subiendo las clases Todas las clases Tienen recompensas Por subir a nivel 20 AK-47 AM-14 Atax ATX Atax AU Atax FG La AU La TEL Bueno, bueno Armas Y recompensas Para todo el mundo Eh... Se han solucionado Muy bien de problemas ¿Vale? Comportamientos De enemigos De la IA Personalización Mejorada Todo Misiones Bueno, bueno Una auténtica Pasada Una auténtica Pasada De parche Eh... Os dejo En la descripción El link Recordad que si queréis Verlo en español Porque aún no están traducidas Eh... Dentro de poco Están en la página oficial Mmm... Traducidas Eh... Abrirlo con Google Y... Arriba a la derecha Os deja traducirlas Al lado de la estrella Te deja traducir las páginas ¿Vale? En español Y lo hace bastante bien Día 9 8 de la mañana Hola española Aplicación de un parche Supongo que el mantenimiento Eh... Durará Entre 1 y 3 horas Dependiendo Os informaré En mi Twitter En el Discord Donde... ¿Vale? No olvidéis eso Y 8 gigas En todas las plataformas Pues hasta aquí Mis queridos Ghosts No olvidéis compartir Y seguirme Tanto aquí En el Tito Como en el Tito De YouTube En Twitch Y... Voy a descansar un ratito Y nos vemos en directito Hoy... Warcraft Y... ¿Quién sabe? No faltéis Un abrazo muy fuerte Y gracias por estar ahí Ghosts Se vienen Novedades a Europa Soldados de Elite Introduciendo The Ghost Experience Update Following the release Of the Immersive Mode We decided to further improve This initial game changer We focused our efforts On key points Identified by players First, stealth parameters And enemy AI Have been revamped You will deal more damage When striking enemies undetected Drone behavior has been improved To avoid breaking stealth Letting you progress more efficiently In enemy-dense areas Your infiltrations will feel more rewarding As enemies' awareness is brought To a more reasonable Yet still challenging level And we've adjusted the time Human flows take to detect your presence And raise the alarm So you have the ideal time to react Second, several requested player features Have been added or reworked You can now throw a bullet To lure individual Or small groups of enemies And draw their attention To create openings The item wheel has been revamped With an improved navigation And a larger and smoother item selection You can also cook your grenades Leaving no time for your foes to react And enemies will now reload Giving you the perfect opportunity For counterattacks The Ghost Experience update Also introduces several world modifiers Letting you customize your game experience The setting Darkest Night Plunges you into a pitch black version of Aroa Event parameters give you the choice To play with roaming terminators Or supportive rebels And the presence of patrols and drones Will also be adjustable Finally, we decided to revise Some of the raids content We're happy to announce That Gollum Island is now open To solo players for exploration Boss free And with its own set of objectives Multiple raid rewards Are now obtainable Through class progression Extended to rank 20 With over 200 new challenges And for the most daring players We're releasing an even more challenging Version of the raid With a new heart system Weekly modifiers New exclusive rewards And tougher boss fights We hope you like this update See you on Aroa Ghosts Aroa Ghosts Aroaa Ghosts An brawl Aroam Ghosts An brawl An army of elite Aroam Ghosts An army of elite Aroam Ghosts Aroam Ghosts An enemy of領 Onion of invisibility ¡No!